EL LOS DE GUNES Si lo pudiera hacer de nuevo, no lo haría. Esto es una sola vez. Lo único que me iba a cambiar mi vida, lo único que me iba a hacer a mejor persona, era salir de Cuba. Yo siempre dije, salir de Cuba. Aunque mañana yo no sea nadie, yo por lo menos voy a estar mejor de lo que yo estaba. Me llamaron, cuando llegó la llamada me puse un poquito nervioso. El silencio que yo tuve que aguantar, yo me metí, fue un silencio bastante fuerte. Mi papá estaba al lado mío, y entonces yo cojo el teléfono y traté de hablar lo más bajito posible para que él no escuchara lo que yo, porque él no sabía nada. No, es muy común porque ya que hacer una llamada en Cuba te podían rastrillar donde tú estabas. Entonces cuelgo el teléfono y voy hasta el baño, me echo un poquito de agua en la cara y me dijo a mí mismo, me miro en el espejo y me dijo, es el momento, let's go. Nos recogimos todos y duramos prácticamente tres horas y media en un camión. Nos llevaron a una costa donde tuvimos que pasar cosas que nunca esperé que iba a pasar. Tuvimos de mal dos días, el día de que no saber qué va a pasar. Yo le dije, a mí que me maten de otra manera, pero que no sea como esto.